El día de hoy te voy a enseñar el paso a paso que debes seguir para que puedas importar un producto directamente de Aliexpress a tu tienda de Shopify así que continúa viendo este vídeo para esto lo primero que tenemos que hacer es buscar el producto que nosotros queremos importar de Aliexpress a nuestra tienda de Shopify en este caso yo voy a importar este reloj inteligente ahora lo que debemos hacer es iniciar sesión en nuestra tienda de Shopify tal cual como lo ves en pantalla una vez estando aquí te vas a dirigir a la descripción de este vídeo en donde te voy a estar dejando el enlace directo a esta aplicación llamada Deezer que es la que nos va a permitir importar producto de Aliexpress a nuestra tienda de Shopify aquí simplemente tendremos que darle clic al botón que vamos a encontrar en la parte superior derecha que dice prueba gratuita y vamos a proceder a crearnos una cuenta como ves en pantalla aquí nos van a pedir nuestra dirección de correo electrónico y nuestra contraseña voy a proceder a crear mi cuenta y continuamos una vez creada la cuenta como ves en pantalla aquí tenemos diferentes sitios a donde vamos a poder importar productos directamente de Aliexpress pero antes de continuar voy a proceder a cambiar el idioma de inglés a español vamos a esperar que cargue para poder continuar con el tutorial una vez estando aquí vamos a tener que seleccionar el logo de Shopify para poder conectar nuestra cuenta de Shopify con la página llamada Deezer aquí como ves en pantalla nos van a mandar a iniciar sesión para poder instalar la aplicación así que vamos a proceder a iniciar sesión con nuestra tienda de Shopify que en este caso vendría siendo esta y como ves en pantalla aquí ya tengo dos tiendas vamos a elegir la tienda y vamos a proceder ahora a descargar o agregar la aplicación a nuestra tienda de Shopify como ves en pantalla aquí sale un cartel preguntándonos si esta es nuestra dirección de correo electrónico que tenemos asociada a nuestra tienda de Shopify como si es le voy a dar en sí y de manera automática nos va a mandar a este apartado para poder instalar la aplicación de Deezer en mi tienda de Shopify simplemente le vamos a dar al botón de instalar aplicación y prácticamente eso sería todo ya nuestra tienda de Shopify quedaría conectada con la aplicación de Deezer ahora como ves en pantalla nos mandan a elegir un plan de Deezer en este caso voy a comenzar con el plan básico que es el plan gratis y le voy a dar al botón de comenzar ahora como ves en pantalla de manera automática nos envían a vincular nuestra tienda de Aliexpress para poder importar los productos así que le vamos a dar al botón de Aliexpress esto nos va a llevar a la página oficial de Aliexpress donde vamos a tener que iniciar sesión con nuestra cuenta o crearnos una nueva cuenta yo en lo personal te recomiendo que te crees una nueva cuenta para cada tienda de Shopify que tengas así que yo voy a proceder a registrarme y continúo con el video una vez creada la cuenta en Aliexpress como ves en pantalla nos van a mandar a autorizar la conexión entre Aliexpress y la plataforma de Deezer aquí vamos a marcar este chulito y le vamos a dar en autorizar ahora como ves en pantalla ya nos encontramos dentro de la página principal de Deezer y aquí vamos a tener que instalar una extensión para nuestro navegador Chrome así que te recomiendo que lo realices con Chrome vamos a darle en instalar extensión de Chrome y de manera automática nos va a llevar a la tienda de Google Chrome para poderla instalar aquí vamos a darle en añadir a Chrome vamos a esperar que se agregue y le vamos a dar en añadir extensión de manera automática la extensión se estaría agregando como ves en la parte superior derecha ya nos sale el icono de Deezer ahora para siempre tenerlo fijo vamos a tener que ingresar en el rompecabezas y vamos a fijar la aplicación de Deezer una vez hecho esto nos vamos a dirigir nuevamente a nuestra página principal de Deezer ahora vamos a tener que regresar a la página de AliExpress en donde tenemos el producto que queremos importar a nuestra tienda de Shopify aquí vamos a darle en actualizar página y vamos a bajar ahora como ves en pantalla en la parte de comprarlo y añadir al carrito tenemos el botón de añadir a Deezer pero antes de añadirlo a nuestra aplicación de Deezer vamos a tener que dirigirnos a nuestra extensión que acabamos de instalar en Google Chrome vamos a presionar sobre ella aquí en la primera opción lo vamos a dejar tal cual como está en país vamos a elegir el país en donde nosotros queremos vender yo en este caso quiero vender en Colombia y en moneda en este caso quiero seleccionar el dólar y le voy a dar en actualizar configuración ahora simplemente vamos a volver a actualizar la página de AliExpress y le vamos a dar en añadir a Deezer de manera automática como ves en pantalla aquí nos sale un pequeño recuadro que dice que el producto se ha importado de manera correcta a la aplicación de Deezer ahora nos vamos a dirigir nuevamente a nuestra página de Deezer y ahora como ves en pantalla en la parte izquierda vamos a tener varias opciones y vamos a ingresar en el apartado que se llama lista de importación aquí va a aparecer el producto que hemos importado de la aplicación de AliExpress ahora para importarlo a nuestra tienda de Shopify simplemente vamos a poner el cursor arriba del producto y le vamos a dar al loguito de Shopify aquí nos va a salir todas estas opciones aquí vamos a marcar esta opción que se llama publicar también en la tienda online y le vamos a dar al botón de añadir a Shopify aquí simplemente vamos a tener que esperar unos segundos mientras el producto se importa directamente a nuestra tienda de Shopify recuerda que de esta manera tú no vas a tener que hacer prácticamente nada cuando una persona ingrese en tu tienda de Shopify y le de comprar directamente el proveedor de AliExpress se va a encargar de enviar ese producto a la dirección de la persona que lo ha comprado como ves en pantalla ya el producto se ha importado con éxito ahora si nos dirigimos a nuestra tienda de Shopify y ingresamos en el apartado de productos de manera automática el producto se habrá agregado a nuestra tienda espero que este pequeño tutorial te haya servido si fue así no olvides dejarme tu gran like y suscribirte al canal nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!